Hola, buen día. Aquí estamos en el cafecito, licenciado Guillermo Estrella Ramia, socio director de Estrella y Tupete, y accionista de varias empresas. Ya no solo está en el renglón de abogados, sino que ha pasado a ser empresario y un hombre vinculado muy de cerca al presidente de la República, y no sé si también al PRM. Buen día. Buen día, Jaime. ¿Ha llegado al presidente y al PRM o solo al presidente? Ha llegado a usted, ha llegado a don Ulises, ha llegado a mucha gente. Don Ulises Polanco es el presidente de Teleuniverso, de Teleoperadora Nacional que opera justamente este canal. Yo estuve en su casa el sábado, inaugurando su residencia, en residencial El Zumbador, y para mi sorpresa vi llegar al presidente de la República. O sea que se ve que sus relaciones son buenas con el presidente. Pareciera que sí. Es un gran amigo, pero es una relación que viene de antes, de mucho antes. Ah, bueno, eso es importante. Seguiremos hablando de ese tema, pero más adelante. Hablemos ahora de la parte de negocio. Digamos, la oficina, ¿cómo se llama ahora? No, no, Estrella y Tupete. Estrella y Tupete. La oficina Estrella y Tupete nació en Santiago. Nace en Santiago. Pero hoy está en Santo Domingo, en un edificio que el metro cuadrado es súper caro, o sea que la oficina está yendo muy bien. También tienen una sucursal en Punta Cana. Bueno, pero para representar bien a los santiagueros tenemos que estar en un edificio... Sí, pero también estás representando a muchos capitaleños. Bueno, pero es el resultado de hacer un trabajo bien hecho y con conciencia y no tener día horario, que es algo que nos caracteriza a los ibaeños. Es decir, creo que hemos llegado a Santo Domingo y hemos dado lo mejor de nosotros y de todo nuestro equipo, de todo nuestro staff. Y hemos caído en un lugar donde la prestación de servicios legales es diversa. Pues ha sido premiada y reconocida por mucha gente buena de Santo Domingo que ha decidido apoyarnos, pero ha decidido apoyarnos en base a resultados y a la estructuración de sus temas de manera apropiada. Además, usted ha sido testigo de cada uno de esos pasos. Estamos en Punta Cana, también bien ubicados ahí y hemos contado también con el apoyo de varias empresas locales y multinacionales que día a día usan los servicios de la firma. Bien, pero usted está ya también, ya no como abogado, sino como empresario vinculado a algunas industrias o a algunas empresas más bien. Y debo destacar las empresas que están ubicadas en Montecristi y en el municipio de Pepillo, Salcedo, y hablo de Energy 2000, es una, ¿verdad? ¿Hay otra también? Sí, Manzanillo Energy. Manzanillo. Bien, Energy 2000 que está haciendo un proyecto en el municipio de Pepillo, Salcedo. ¿Qué está haciendo allá y cuál es el desarrollo? ¿Cómo va eso? Bueno, Energía 2000 está transformando una de las zonas más pobres del país, está generando riquezas, empleos y provoca en los próximos meses un aporte significativo al sector eléctrico nacional, es decir, despachando unos 414 megas, una planta que estaría en prueba en junio, julio del año próximo con energía limpia, una turbina a vapor, Siemens y una turbina a gas que precisamente a través de ese muelle auxiliar que ya está listo, es decir, la empresa contratista anunció su entrega oficial para el día de hoy, pues vamos a atraer todos los equipos pesados de la moderna y eficiente planta de generación que estaría en fase de prueba en el primer semestre del 2024 y que esperamos tenerla en operación en diciembre de 2024. ¿Ese muelle es privado, es de Energía 2000? Ese muelle se hizo, se conceptualizó, se diseñó específicamente para desmontar toda la carga pesada y, por supuesto, construir una facilidad complementaria para el suministro de gas, ya el gasoducto está inaugurado, usted participó. Gas natural. Sí, usted participó en el gasoducto, es decir, hemos puesto la acción montada en la palabra, es decir, recuerde que hace apenas dos años iniciamos con esto y ya tenemos inaugurado el Hotel Super 8 Manzanillo, que alberga sobre todo a los técnicos locales internacionales que llegan para atender estos proyectos, el hotel está lleno, totalmente lleno, porque los fines de semana también tenemos mucho turismo interno, es decir, una zona muy bella que no tenía un alojamiento que permitiera condiciones, estándares internacionales para que turistas locales y extranjeros pudieran visitarla. Son dos hoteles, uno en Pepillo Salcedo y otro en Montecristi. Otro en la entrada de Montecristi, también ya el hotel ha recibido muy buena acogida, inaugurado hace dos meses, inauguramos el gasoducto, tomamos el museo de Montecristi frente al Parque Reloj, que en este momento el gobierno central y el Ministerio de Cultura y Turismo lo están remozando, es decir, que eso va a ser un lugar de esparcimiento apropiado para los turistas locales y extranjeros. Estamos trabajando ya en la conceptualización de una escuela de bellas artes, asilos, inauguramos un helipuerto, estamos viendo todo el master plan, bueno, fue presentado, estuvo presente, el master plan de desarrollo turístico de Montecristi, playas bellísimas, el gobierno central está ampliando, remozando la carretera, sustituyendo todos esos famosos policías de costado que dificultaban la zona, se está abasteciendo de combustible el aeropuerto Osvaldo Viljil, en fin, hay un sinnúmero de cosas ahí que combinada con la gastronomía local, que usted es un seguidor sobre todo del chivo y del ovejo. No, no, y de los mariscos básicamente también. Pero, ¿cuántas personas están laborando fijas ahí? ¿Cuántos dominicanos están trabajando fijos ahí? Bueno, son todos dominicanos que están trabajando en el proyecto de generación y nosotros estimamos que para marzo de 2024 ya debemos de tener algunos 5.300, 5.700 empleos, que para la zona es impactante porque tú tocas desde Mao hasta Dajabón, es decir que Haybón, Ato del Medio, Guayubín, Santiago Rodríguez, Carbonera, todas esas zonas se benefician significativamente. En la estructuración de esa empresa y de esos proyectos, usted ha tenido una principalía porque comenzó como abogado y luego también pasó a ser empresario, o sea, usted fue un armador y al mismo tiempo hizo posible que se desenredaran algunos elementos que impedían que ese proyecto se iniciara. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, lo que sucede es que estamos en la era de la transparencia, las buenas prácticas, procesos apropiados y facilitación del comercio. Energía 2000 nace en el 2012, 2012, es decir, hace ya 11 años. Y Manzanillo en el gimnasio en el 2009, es decir, y nosotros somos socios desde el inicio, desde el proceso de estructuración de cada uno de estos proyectos. La diferencia es que en este momento las trabas administrativas, los procesos, son más simples. Entonces, si un proyecto está bien enfocado, bien conceptualizado, pues recibe un trato distinto. ¿Qué le digo? ¿Cómo se beneficia el sistema eléctrico nacional con la estructuración y la puesta en marcha de estos proyectos? Es decir, para decirle, quizás el costo de construcción y puesta en operación de Energía 2000 es el 30% apenas de Punta Catalina. Es decir, y el costo de generación probablemente sea el 50% de Punta Catalina. Es decir, que el consumidor va a recibir una energía, además de limpia y apegada a los tratados internacionales, convenios que ha suplido República Dominicana, que es signatario, pues va a recibir energía a menor precio. Bueno, pero una de las razones por las que esta generadora es importante es que será la primera generadora que tendrá esta zona, la zona norte, porque todas las plantas generadoras están en el sur y este del país. Bueno, mire lo que estamos viviendo en relación al cambio climático. Es decir, cualquier situación que impida conectividad entre el sur, el este, con el Cibao, el Cibao se quedaría sin generación. Es decir, eso es, como usted dice, sumamente importante y trascendental, porque ahora Manzanillo, no solamente con Energía 2000, sino con Manzanillo Energy y Manzanillo Gas, estaría generando 1.214 megas. Y tendría una terminal en tierra. Es decir, que lo que está sucediendo en la zona de Pepillo-Sarcedo, Manzanillo, es verdaderamente trascendental. Es decir, nosotros vamos a tener la oportunidad de ser autosostenibles desde el punto de vista eléctrico, pero ya el puerto de Manzanillo está en proceso de construcción, el nuevo espigón, y el espigón existente está en fase de remozamiento. Es decir, que, como bien ha dicho el presidente, ese puerto de Manzanillo va a ser el verdadero centro de acopio, el centro de distribución, el centro logístico de la zona norte, y permitirá que las zonas francas, que en su mayoría están localizadas en el Cibao, sobre todo en Santiago, puedan transportar su carga desde ese puerto. Es decir, que va a impactar significativamente toda la zona. Lo que está pasando ahí es inmenso, es verdaderamente admirable y transformador. Ojalá los santiagueros se deciden a ir a tomar un cafecito y comer un chivito también. Claro, claro, ir a la línea, que es importante. Y conozcan lo que está sucediendo. Exactamente. Vamos a los mensajes y seguiremos conversando sobre estos proyectos que son de sumo interés, no solo para los accionistas, sino para toda la región norte. Es importante esto resaltarlo. Para toda la región, porque es la primera planta que tendremos generadora de electricidad, que en principio tendrá un aporte de 400 megas, ¿verdad? La primera parte. 414. Y luego, con el siglo combinado del vapor, entonces llegará hasta los 1.200, ¿qué usted dice? Las otras dos unidades completarían 1.200. 1.200. 1.214. Bien, vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Sí, señor, sí, señor. Guillermo Estrella Rami está con nosotros. Volvamos a hablar sobre Energía 2000 y sobre los proyectos que ustedes tienen en Pepillo Salcedo y Montecristi. ¿Qué hay planes también de un aeropuerto, aunque ustedes no están vinculados directamente, pero sí parece que ustedes van a participar en un aeropuerto internacional, porque lo que hay allá es una pista de aterrizaje? Bueno, eso está sujeto a estudios. Tenemos el aeropuerto de Santiago que perfectamente puede servir a Montecristi, es decir, sobre todo con la circunvalación Navarrete que se está construyendo en este momento, obra que fue adjudicada recientemente. Vamos a ver cuál sea el resultado de esos estudios, porque el interés es también desarrollar plenamente la parte turística. Hay playas bellísimas, bellísimas, y ahí no hay salgazo, llueve muy poco, y definitivamente hay que aprovechar y también darle amenidades a ese grupo de técnicos extranjeros que vienen con su familia y que tendrán que trabajar por mucho tiempo en el mantenimiento y operación de las plantas. Es decir, un vicepresidente de cualquier multinacional que está relacionado a esto, un técnico de gran nivel que gana, que gana bastante bien, pues necesita un hábitat, un alojamiento quizás no de lujo, pero con condiciones de nivel para poder adaptarse y cumplir de manera satisfactoria su trabajo y sobre todo si trae su familia. Entonces ahí viene el tema de las farmacias, de los supermercados, escuelas, iglesias. Es decir, todo lo que provocaría que esa zona se pueda desarrollar plenamente, no solamente en el campo energético, sino que la gente se sienta bien y disfrute de todas las comodidades y facilidades que se han conceptualizado y que trae la zona en favor de los locales y extranjeros. La terminal de gas natural que se entrega hoy, usted ha dicho, ¿sólo va a operar para suministrar el combustible a las plantas que ustedes tendrán, a la generadora que ustedes van a tener ahí, o también va a ser vendido a otras estaciones y a otras empresas que utilizan el gas natural? Bueno, yo pienso que estando ahí la tanquería, todas las facilidades marítimas y demás, pues esa terminal se puede aprovechar, primero para el suministro de las tres plantas generadoras, pero por supuesto el almacenamiento debe permitir a través de otras facilidades como gasoductos abastecer a la zona norte del país. Esas son cosas que me imagino vendrán con el tiempo, pero Manzanillo frente a un puerto de inmenso calado, pues disfrutará de una terminal en tierra que pone a la zona norte en una condición de mucho privilegio. El desarrollo, la construcción de hoteles no solo será en Pepillo, Salcedo y Montecristi, sino que ustedes ya tienen otros y tienen proyectos para otros lugares. ¿Cuáles son? Nosotros estamos construyendo en Puerto Plata, específicamente en la entrada de Ocean World, un hotel con un branding americano, la quinta de unas 117 habitaciones para Puerto Plata. Entiendo que es un paso de avance en lo que se ejecutan los otros proyectos que están siendo promovidos. Es decir que ahora mismo nosotros los santiagueros hemos asumido, hemos comprado la mayor cantidad de viviendas que hay en el remozado proyecto de Playa Dorado. Es decir que todo se ha convertido en habitaciones no hoteleras, sino apartamentos. Entonces Puerto Plata en este momento tiene muy pocas habitaciones hoteleras y esto va a provocar un impacto positivo, sobre todo con lo que está ocurriendo con las dos terminales de crucero. También estamos ya en fase de inicio de Pedernales, la quinta de Pedernales, que será un hotel de 127 habitaciones, en el malecón de Pedernales. Un proyecto muy bien conceptualizado y logrado que agregaría también mucho valor a esa zona. Estamos viendo un Windham Garden en Miches, que ya está en fase de permisología también. En fin, como dice Eduardo del Valle de Windham, lo que queremos es tener un hotel a cada 25 minutos de cada dominicano. Oh, es muy bueno. Y ciertamente ese hotel en Puerto Plata es necesario porque Playa Dorada se ha ido quedando sin hoteles y al parecer se va a quedar definitivamente sin un hotel. Todo va a ser reconvertido en apartamentos, además de los proyectos de apartamentos que están en desarrollo. No solo en Playa Dorada, sino al lado de Playa Dorada. O sea que hay por lo menos dos proyectos más al lado de Playa Dorada y esto hay que señalarlo así. Vamos a unos mensajes y seguiremos esta conversación con Guillermo Estrella, abogado y empresario, todavía no político. Bien, estamos conversando con el abogado Guillermo Estrella Rami, a un amigo de muchos años, que ha logrado un crecimiento en base a esfuerzo, a trabajo. Yo ya es un empresario de alto nivel, un abogado ya de mucho fuste, de muchas relaciones. Usted no sube estrados, ¿verdad? Usted nunca le ha gustado. Sí, yo subo. ¿Sube? Pero no muy frecuentemente, ¿verdad? Bueno, sí me pagan. Si le pagan. Eso quiere decir que si le pagan bien. No, mentira. Si el caso lo amerita, nosotros tenemos un gran equipo de litigios. Pero usted tiene un grupo de damas. ¿Son mayoría mujeres? Son mayoría mujeres. Así va el mundo dominicano. Las mujeres se están apoderando de todo. Sí, pero tenemos la dicha de contar con el ex magistrado Benjamín Rodríguez Carpio, que es un profesor de 25 años y fue juez durante 19, que es nuestro director de litigio. Y eso me reduce la necesidad de subir el trabajo. Es decir, el cliente se siente seguro y confiado, pero si me lo piden, con dinero o sin dinero yo voy. Guillermo, tú tienes una muy buena relación con el presidente de la República. ¿Cuándo nace esa amistad con el señor Luis Abinader? Mira, yo creo que esa conectividad, ese punto de amistad, de afecto, viene de familia. Es decir, el presidente pertenece a esa comunidad sirio-libanesa-palestina, a la cual por el lado materno yo también pertenezco. Y de ahí viene una relación con esa familia de hace muchos años. No obstante, la política y algunos foros provocaron cierta cercanía. Pero decirte desde cuándo, bueno, no te lo puedo marcar con precisión, porque la familia Abinader, Ramia, pues siempre se han tratado. Y yo lo llevo y admiro sobremanera al hoy presidente, porque es un hombre que sale del sector productivo, de la empresa, economista, y hace y ve día a día las cosas para transformar, para restaurar valores y principios de la República Dominicana. Es decir, estamos en una era de transición, crisis tras crisis, y él la ha podido enfrentar de manera efectiva. Y nadie puede decir que tenemos a un Luis Abinader haciendo cosas para beneficio particular. Es decir, él ha abandonado todo lo que proyecta, riquezas, emprendimientos personales, para dedicarse 20 horas a resolver los problemas de la nación. Independientemente de cuál sea la posición política o la preferencia de cada uno de los dominicanos, hay que reconocer y entender que lo que está haciendo Luis Abinader es verdaderamente admirable. La mayoría de las encuestas le dan al presidente de la República un porcentaje de aceptación muy elevado. Sin embargo, al partido y a la cantidad de votantes están muy por debajo de la puntuación que tiene el presidente. Hoy el libre publica una encuesta que es de la empresa Greenberg, que la ha estado publicando desde hace un tiempo. Y ahí el presidente como mandatario tiene un 65%. Sin embargo, a la hora de señalar los votantes, según esa encuesta, el PRM, aunque está muy por encima de los otros dos candidatos, pero obtendría, según esa encuesta, un 49%. ¿Qué le parece a usted esa situación que se da entre el presidente y el partido? Bueno, evidentemente, el presidente, su figura, su condición en este momento goza de una preferencia que va más allá de lo que cualquier estructura política pueda determinar. Es decir, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que el PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, o cualquiera de los otros partidos del sistema, pues, en ideología, establecen, practican, proyectan. Pero sí estoy totalmente claro de que tenemos un presidente que en cada uno de los foros locales y internacionales ha brillado y ha hecho cuantas cosas son necesarias para que el país se beneficie de esa obra y posición de transición, como es la corrupción, la inversión público-privada, las alianzas público-privadas. Miren lo que está sucediendo con Santiago. Es decir, jamás un gobierno había hecho la transformación, obras y estructuras que hoy se miran en Santiago. La región, lo que está sucediendo en Manzanillo, como ahorita conversábamos, Pedernales, Miches. Es decir, el país va a una gran velocidad. Es decir, vamos a encontrar, después de estos cuatro años, y seguro, cuatro años adicionales, el presidente Abinader, otro país, un país repleto de valores y un país hinchado de obras trascendentales, de conectividad, de impacto en tránsito urbano, tecnología. Y creo que la población valora, acepta con gran pasión lo que está haciendo el presidente Abinader. Por lo tanto, siempre va a haber una diferencia entre el candidato o el presidente y los partidos. Así que no me parece sorprendente lo que pueda proyectar en este momento esa fotografía en la encuesta publicada hoy por el Diario Libro. Pero lo importante es que el presidente tiene ese 65% de aceptación y simpatía. El PRM no tiene todavía definido cuál será su candidato a la senadoría de la provincia de Santiago. ¿No estaría usted interesado en serlo? No, no es mi momento. No obstante, el PRM tiene muy buenos candidatos y cuando se miran las encuestas internas usted tiene a un Daniel Rivera con muy buena aceptación, bastante. La misma gobernadora Rosa Santos que es una mujer que maneja y domina las bases del PRM y ha podido conectar con la sociedad. Ahí está Iván, que viene de una familia... Iván Hernández. Iván Hernández. El director del INESPRE. El mismo Rubén Reynoso que hizo un papel bastante bueno en el proceso anterior. En fin, yo entiendo que Daniel, Rosa, Iván pueden hacer un excelente papel y ganan definitivamente esta Plaza de Santiago que es tan importante desde el punto de vista electoral y como dicen por ahí, un senador de Santiago no es cualquier cosa. Pero yo creo que tenemos muy buenos candidatos y ellos merecen en este momento tener la oportunidad de mostrar sus condiciones para ir a una batalla electoral y ganar. Bien, vamos a colocar unos mensajes para entrar en la parte final del cafecito de hoy. Bueno, los minutos finales del cafecito de hoy ya son pocos, vamos a hablar con Guillermo Estrella que es parte del Consejo del Banco de Reservas. ¿Cómo está esa institución? Bueno, ustedes están viendo los números de lo que está sucediendo con el banco. Son números asombrosos. Es definitivamente asombroso. El banco ha hecho una transición importante dedicado a apoyar distintos sectores del aparato productivo nacional, al sector privado. El banco mantiene su relación constante con el sector público, pero es un banco ya al servicio de todo el espectro nacional. Inclusive acabamos de inaugurar oficinas de representación en Miami. Recientemente también se inauguró oficinas de representación en Nueva York y en Madrid. Lo que está sucediendo es verdaderamente impactante. Los dominicanos se han volcado y han asumido esas oficinas del Banco de Reservas como parte de su ADN. Y hoy vemos que ya oficinas como la de Nueva York requieren inclusive por regulaciones su ampliación, su expansión, porque las filas de los dominicanos todos los días en esa localización tan importante de Nueva York y sobre todo para los dominicanos se han desbordado. El banco va bien, va bien y cumpliendo con todos sus procesos regulatorios y generando riquezas que se reinvierten para el beneficio del país y su único accionista que es el Estado Dominicano y el gobierno dominicano y haciendo las cosas bien, bastante bien. Es decir, me siento sumamente orgulloso de pertenecer al Consejo de Directores del Banco, acompañar a Samuel Pereira en esta travesía y por supuesto es un honor poder rendir cuentas y que el gobierno, el país, el propio presidente sienta toda esta obra de bienestar, crecimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana. Hay otros santiagueros también que están en el Consejo. Sí, sí, sí. Este es un gobierno de santiagueros. Jaime, tú tienes a Jean Antonio Eche en el Consejo, una persona que en periodos anteriores fue vicepresidente también del Banco y en este momento es vicepresidente del Consejo del Banco. Tienes al amigo Anicacio Pérez y hay otros que son medio santiagueros. Es decir, pero de verdad que desde todo el espectro gubernamental Santiago se tiene que sentir muy orgulloso y por supuesto con una gran identificación con lo que es el gobierno del presidente Binader porque, es decir, tiene muchos santiagueros que viven en la capital pero que aman a Santiago y no abandonan a Santiago como el caso del ministro Hito Bisonó, el ministro Daniel Rivera, el mismo Iván que ahorita mencionaba, la vicepresidenta Raquel Pérez, es decir, tiene al presidente que es santiaguero y el mismo expresidente del Senado. Es decir, que hemos tenido una gran empatía con Santiago. Y para nuestro botón, ahí vemos todas las obras trascendentales que llegan a Santiago gracias al impulso de este grupo de santiaguero. Muy bien, muchas gracias al licenciado Guillermo Estrella Ramía. Vamos a, te voy a comprometer Guillermo porque sería bueno hacer un cafecito ampliado que es un programa especial que hacemos de vez en cuando. Haremos uno el miércoles 13 de este mes para la segunda etapa de cenamiento de Río Gurabo y quizás tú logras que el presidente venga a uno de esos cafecitos ampliados. Le haríamos un programa especial para él con otros. Aparte de los que hacemos este programa, acostumbramos a invitar a otros para que sea más abierto. Quizás usted logra que el presidente participe en un cafecito ampliado. No ha estado nunca, que yo sepa, durante sus tres años participando en un programa así. Si ha participado así, ha sido breve, pero dos horas con él para hablar de muchas cosas. Una buena idea. Vamos a utilizar los canales correspondientes. Sí, le dejamos a usted ese compromiso. Gracias. Gracias a, así será. Gracias al licenciado Guillermo Estrella Ramía, socio director de Estrella y Tupete, una oficina de abogados ya muy destacada con su oficina central en Santiago, pero tiene una oficina amplísima y todo lujo en Santo Domingo y también lo mismo en Punta Cana. Había planes de estar en Haití, pero las cosas en Haití se han complicado mucho y entonces Haití se quedó fuera de eso. Así que gracias, buen día y sigan con Tele Universo. Gracias. Gracias.